¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado para la entrevista política esta mañana a Armando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, que nos visita acá a cierto tiempo para comentar lo que ocurre en la escena política y detrás de la escena política también. ¿Qué tal Fernando? Bien, gracias por la invitación Mario. Bueno, gracias a ti por asistir. Estaba leyendo tu última colaboración al diario El Comercio y veo que estás un poco, no un poco, bastante desanimado con la posibilidad de reforma política a través del referéndum. En realidad en el artículo dices que reforma judicial o en lo legal habrá, pero que las otras tres preguntas no van a cambiar nada del sistema de representación política en el fondo. Claro, porque hay que recordar al público que de las cuatro preguntas, justamente tres son de reforma política, ¿no? Así es. Yo justamente señalo que no va a haber reforma política porque de las tres sobre la bicameralidad que es la reforma en realidad política, el presidente Vizcarra se ha pronunciado en contra y es altamente probable que no se apruebe. Las otras dos, una tiene que ver con la no reelección y esta va a ser probablemente la más aprobada, pero contra lo que frecuentemente se cree, este no tiene un impacto de calidad y de mejora en la representación política, sino incluso hasta puede traer algunos problemas. Y la tercera tiene que ver con el financiamiento de las campañas electorales. En realidad, mucho de lo que lo presentó el Ejecutivo ya estaba en la ley, ¿no? Puede no estar en la Constitución y podría modificarse en la ley todo lo que incluso se está incluyendo ahora en la Constitución. Bueno, la diferencia de las otras es que sí tiene que haber una reforma constitucional. Sí. En concreto, entonces lo... Lo del financiamiento podía estar en la ley, no hacía falta ponerlo, digamos, en el referéndum y en cualquier caso no va a modificar sustancialmente las cosas. O sea, sí va a ocasionar una modificación, pero lo que quiero decir es que esa modificación también podía haberse hecho en la ley. Hay una parte que no, pero lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que ni siquiera modificar porque no existía un párrafo referido al financiamiento, sino incluir, ¿no? El asunto de la no reelección parlamentaria es una mala idea que va a empeorar y no va a mejorar la representación política, es lo que me estás diciendo. Y la otra pregunta, la que tenía que ver con la bicameralidad, está aparentemente muerta porque ha llamado a votar contra ella, el presidente en particular, en un momento en el que su popularidad está en alza y se ve muy bien, muy mal, quiero decir, que de alguna forma los congresistas aspiren a permanecer en el parlamento al pasar de una cámara a otra, por ejemplo. Ya, pero el tema es el siguiente, el presidente en principio estaba a favor de la bicameralidad, presentó el proyecto, en el Congreso luego de muchas jornadas se llegó más o menos a un consenso y se iba a aprobar, pero el último día incorporan artículos que tienen que ver con la cuestión de confianza y la posibilidad de disolver el parlamento. Pero no tenía mucho que ver con el asunto que se debatía, ¿no? Es que nunca se debatió a fondo, ese no era el tema. Acuérdate que acá incluso hemos discutido que el tema que concentró mucha discusión es sobre cuántos congresistas o diputados debía tener, cuántos senadores, de qué manera, ahí se había incluso trabado la discusión. Pero de repente incorporan estos artículos que iban en la misma dirección de la modificación de reglamento que acaba el Tribunal Constitucional de declararlo inconstitucional. Entonces, el tema es que visto así, el presidente dijo, de ninguna manera apoyo esa ley de reforma constitucional y por lo tanto en el referéndum votaré por él, no. Si el presidente, cuando había anunciado que iba a presentar el proyecto de bicameralidad, las encuestas señalaban un voto a favor o una aprobación, siendo que se resistía la población, pero como él, de alguna manera, arrastraba con sus ideas, ahora la inversa. Entonces, lo que vamos a tener es un escenario bastante complicado, porque uno, no va a haber reelección de los congresistas, cosa que la mayoría aplaude, pero que en realidad nos vamos a quedar también con algunos pocos probablemente congresistas que debieran estar en cualquier parlamento, ¿no? Y cada cinco años vamos a tener que inventar un nuevo parlamento, cada cinco años, incluso cuando la gente diga, oye, este parlamento está mejor, no, pues ya no hay reelección y chao, ¿no? En toda América Latina, el único país que no tiene reelección inmediata de parlamentarios es Costa Rica. Hace poco, México, que era el país tradicional de la no reelección parlamentaria, lo acaba de modificar. Pero bueno, esa ha sido, digamos, la ley potente, la locomotora que jalaba de arresto, ¿no? Por el rechazo que produce, obviamente, el desempeño de los congresistas. Y después de las decenas de ayer, eso debe haberse visto potenciado. Por supuesto, ¿no? Pero la situación es más compleja. Sin embargo, los congresistas realmente hacen mérito como para que esta pregunta vaya a ser probablemente de una aprobación avasalladora, ¿no? Entonces, va a ser un evento político importante, el referéndum, por, digamos, el impacto que va a tener en la sensación de respaldo que tiene un sector u otro. Pero traducirse en cambios sustantivos y visibles en la representación política, nada. No, es más, podría ser hasta contraproducente al combinar no reelección con única moralidad. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Porque muchos se han entusiasmado ante la sentencia del Tribunal Constitucional. Han confundido una cosa con otra. Dicho sea de paso, yo creo que no es un buen método anunciar una sentencia y no publicarla. Y no publicarla, sí. Entonces, tú no sabes cuáles son los alcances, simplemente un resumen que ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, pero creo que en adelante eso no debiera proceder. Recién el 15 de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, pero por extensión no es que esos artículos que están en la ley de modificatoria que pasa referéndum, no es que se dejan. No, para nada. Ahora, ¿el Congreso puede modificar corriendo, no? La pregunta no. No, no, la pregunta no. Es que la pregunta simplemente es bicameralidad o no. Le digo, ¿puede modificar la ley para quitar esos elementos que han sido los que han hecho que el presidente ahora se declare en contra? Tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a aprobar, digamos, la no bicameralidad. Pero bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Que el Congreso, en dos legislaturas ordinarias, con una mayoría calificada, es decir, más de 87 votos, modifique la Constitución para incorporar la bicameralidad, políticamente, cuando refiere el hecho que no. No se van a comprar ese pleito. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Por más que este nuevo diseño sea perfecto, ¿no? Ahora, además, que tampoco se puede modificar en los próximos dos años. Dos años, ese es el otro asunto. Ahora, sí, embargo, hay una discusión sobre eso, porque también podrías, para empezar, modificar la ley acerca de que no se puede modificar una reforma que ha sido aprobada por referendo. Pero bueno, es realmente un enredo. En todo caso, dos años, quiere decir diciembre del 2020. Las elecciones ya estarían convocadas para abril del 2021. O sea, que nos olvidamos de bicameralidad. Ahora bien, luego de 25 años, de alguna manera, de pelea por la bicameralidad, este ha sido el esfuerzo más importante y que creo, lamentablemente, nos vamos a quedar sin un diseño que, obviamente, es mejor y que sí mejoraría mucho la representación y, en general, la institución representativa. Pero que va a costar mucho volver a esta situación, ¿no? Yo creo que el presidente Vizcarra, no sé cuál es, en realidad, su visión, pero si es que realmente tiene el deseo de que exista reforma política, debe coordinar con el Parlamento o, en su defecto, presentar proyectos en un sentido reformador de fondo, ¿no? De fondo. Escuchaste al presidente del Consejo de Ministros en esta reflexión en la que dice que ellos no tienen partido, ellos no tienen bancada. Después ha tenido que decirse parcialmente de eso porque ha habido una protesta de la bancada oficialista. Pero la impresión que queda es la de que el gobierno está jugando nuevamente contra la institucionalidad partidaria. Por eso va contra la reelección parlamentaria, a la larga va contra la bicameralidad, ¿o no? Bueno, el presidente desde el... bueno, de hace ya meses, y particularmente el 28 de julio, cuando anuncia y sorprende con sus propuestas y con, sobre todo, aquella que va en relación al referéndum, no coordina con la bancada. No coordina ni con el Consejo de Ministros. Claro, ni con el Consejo de Ministros. Ahora, vamos a decirlo así en todo caso, es cierto que no tienen bancada, es cierto que no tienen partido, es cierto que... Pero escribimos como un mérito, eso es lo que llama la atención, ¿no? Claro, claro, pero es cierto también que Perónos por el cambio se ha acercado, y es la bancada, en todo caso, más cercana. Pero que es su bancada, no creo. Nuevamente, tiene un vínculo y una relación más estrecha, sin duda. Pero además, es una bancada ya de por sí bastante poco cohesionada, ¿no? Hemos visto a lo largo de este tiempo, no solamente que han salido algunos, sino que las posiciones al interior son, pues, que parecieran de distintas bancadas, ¿no? Sí. Entonces, pero yo creo que a estas alturas el presidente, y a veces, como entiendo yo, con el primer ministro, hace un análisis del entorno y no necesariamente consideran para sus decisiones, obviamente, a la bancada de Peruanos por el cambio. Pero, aparte de eso, hay una voluntad de tener una apariencia frente a la ciudadanía, a eso es a lo que iba. O sea, sí, es probable. Por eso me siguen como un mérito. Ah, bueno, sí. Y esto es peligroso, ¿no? Es peligroso. Hemos tenido a lo largo de los tiempos discursos antipolíticos. Los gobiernos autoritarios han pasado siempre por distanciarse de los partidos. Desde el no partido en la época de Velasco hasta el antipartido en la época de Fujimori y el reino de los independientes en los 90, en relación a los partidos, yo creo que esto no está bien. En todo caso, yo puedo no tener partido y no necesariamente debo, como tú bien señalas, en realidad, hacer de esto casi un privilegio, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que no existe, por lo menos, un sistema político que no reposa un sistema de partidos. El nuestro tiene debilidad justamente porque hay una debilidad también del sistema de partidos. Tú reflexionabas también en otro artículo acerca de la crisis del fujimorismo y decías que parte de esa crisis se explica porque la construcción del partido en realidad no ha sido tal, sino ha sido un reclutamiento de pequeños líderes locales, gente proveniente de otras organizaciones políticas, con tal de avanzar hacia, vamos a decir, la toma del poder. Pero el partido no tenía, veamos, cimientos sólidos y eso es lo que se ve en el desván de las últimas semanas. Lo que suponían, decían, este es el partido más grande, el más organizado, ¿no? Ante una situación de esa naturaleza, justamente tú pones a prueba el partido. Y lo que se ha puesto a prueba es que cuando la lideresa está en una situación de esta naturaleza, se abre en gritos. Todo tiene licencia temporal. Claro, entonces, esta figura de la licencia de un partido, francamente, es considerar el partido, como algunos creían, pues, una empresa, ¿no? O una oficina, ¿no? Pero las últimas elecciones municipales y regionales dieron muestra a esto. O sea, si tú no tienes ningún alcalde distrital en Lima, su candidato, el señor Columos, tuvo 2.8 o menos de 3, que ha sido apoyado, además, por la lideresa que ha hecho campaña con él. De repente ese fue el problema, ¿no? Ya, si ese es el problema, bueno, el problema entonces es ya del partido y la característica del partido. Si tienes escasamente, creo que son cuatro provincias de 196 y una treintena de 1.634 distritos, ¿dónde está el partido? Yo creo que es una maquinaria electoral que sirve para campaña en donde existe un Fujimori. Allí donde no hay un Fujimori, casi no hay triunfo. ¿Sirve o servía? Yo creo que está en un nivel de fraccionamiento y de deterioro fuerte. Yo no creo que hay que sepultar de ninguna manera. No, no, yo tampoco, pero digo, la capacidad de arrastre continuará siendo importante, fuerte. Hay una combinación, efectivamente, de lograr conectarse con demanda de sectores populares, informales, de todo tipo y variedad. De alguna manera seguirá haciéndolo. Ahora, que ese sea el punto suficiente como para lograr tener el poder que tenía, yo creo que ya no. Entonces ella corre riesgo, digamos, Keiko, y no veo en Fuerza Popular, salvo Kenji, pero no necesariamente por Fuerza Popular. Ese es el Fujimori, no el Fuerza Popular. Así es. A través de Fuerza Popular, ninguna otra candidata que no sea Keiko. Y en consecuencia, ella es la que cohesionaba, además, al partido en diversos sentidos, ¿no? Hasta que no están en el secundario. ¿Tienes la impresión de que el desangramiento ya se detuvo, la hemorragia, o que continúa lentamente? El tema es de los incentivos, ¿no? O sea, si en realidad han reclutado gente de variados intereses, ¿qué cosa le puedes ofrecer ahora? Por ejemplo, siempre en un partido poderoso tú le puedes decir, o está implícito, la reelección. Y si no hay reelección, tú le puedes decir, bueno, yo tengo una mayoría absoluta y yo puedo canalizar a través de las leyes. Esa es la zanahoria, pero también puede existir el garrote. No, ya, pero el garrote es un estímulo a su propia ley. Exacto, ¿no? Siempre se dice, se le tiene cosas guardadas, ¿no? Pueden ir a la comisión de ética. Ya, eso es cierto. Pero ahí, entonces, tú comienzas a mirar más quizá la otra parte, que es una parte perversa. Entonces, tú has reclutado un conjunto de gente que tiene rabo de paja, por decirlo menos. Bueno, ese es un costo hundido ya del fujimorismo de Fuerza Popular. Es decir, exhibir el pedigrí de buena parte de la bancada es ya... No, pero si es que estamos a ese nivel, claro, ellos se defienden que al contrario, los corruptos son los otros. Entonces, estamos en un momento en el que un partido ha reclutado o quizá no ha podido reclutar gente que no tenga esas características porque quizá el dinero que obtuvo el poder, los recursos que manejaba, están siempre relacionados de una u otra manera o con actividades ilegales o su desempeño siempre era dudoso. Y en algún momento de su vida ha tenido que mentir, desde mentir hasta, nuevamente, ámbitos delictivos. Lo cual es realmente terrible para el partido que en julio del año 2016, no solamente mostraba una poderosa bancada de 73, sino una candidata derrotada, pero con muy poco porcentaje y con un poder enorme. Nunca esta encuesta del poder, que siempre se hace todos los años, colocaba por delante a un presidente de la República, a otra persona, y en este caso, ni siquiera parlamentaria, que no tenía ni siquiera ningún cargo, como ha sido el caso de Keiko Fujimori. A lo largo de dos años y medio, ha dilapidado su capital político, ¿no? Y eso es... ¿Tienes la impresión de que esa mala situación va a cambiar en alguna medida si es que su apelación es resuelta favorablemente y sale en libertad, digamos, antes del fin de año? Acá lo que se configura a nivel de opinión pública ya son justamente imágenes. Sí, claro. Entre cambiar o no, entre entrar y salir de la cárcel, yo creo que ya está muy golpeada en términos incluso de reputación. Yo creo que no va a cambiar sustantivamente. Ahora, ¿tiene capacidad ella para lograr revertir eso? Es que ella no juega solo, sola. Juega en camino al 2021 con otros competidores. Aquellos que no están en el Parlamento, ella tampoco, pero ha tenido un nivel de incidencia alto, en realidad son los que están ganando. Por eso es que tú ves a Guzmán, a Baraneche, a Verónica Mendoza, de mejores posibilidades, ¿no? Muy bien. Sí, hay tanto tema que hay que conversar, pero próximamente estaremos nuevamente aquí analizando la escena política. Gracias a la respuesta. Nos vemos el lunes aquí en de 6 a 9. Buenos días.